Madre Lolita Ardorosa Te conjuro en mis cantares Coros ebrios de palmares Por mi borinquen preciosa Luchadora altiva rosa Te pitires y sorzares Siembra besos liderales Con tu alma de cimarrón Buque de trueno y pasión en mis rebeldes capitales Buque de trueno y pasión en mis rebeldes capitales Lolita Lebrón Heroína de la causa por la independencia de Puerto Rico Su figura emerge para recordarnos que el verdadero valor de la vida Está en la claridad de la conciencia y en la constancia de las acciones Dolores Lebrón Sotomayor Nació el 19 de noviembre de 1919 en Lares Altar de la patria puertorriqueña Hija de Gonzalo Lebrón Y Rafaela Sotomayor También lareños Lolita trabajó como costurera Y también escribía poemas desde muy joven Sus poemas hablaban de su intimidad De su amor por Dios De su amor y devoción por el líder nacionalista Don Pedro Alviso Campos Y de su gran amor a la patria puertorriqueña Música 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 A temprana edad abrazó el ideal independentista Tenía 27 años y vivía en Nueva York Cuando ingresó formalmente al partido nacionalista puertorriqueño en 1946 Fue Oscar Collazo quien le tomó el juramento de dar vida y hacienda Por la independencia de Puerto Rico Don Pedro Alviso Campos presidía el partido nacionalista en aquel momento Para el 1950 El partido nacionalista desarrolló un plan de lucha Que implicaría varias acciones en pleno imperio yanqui Uno de ellos fue el ataque a la Casa Blair Con la intención de eliminar al presidente de los Estados Unidos El ataque a la Casa Blair Fue llevado a cabo por Oscar Collazo López Y Griselio Torresola Rovira El primero de noviembre de 1950 El ataque a la Cámara de Representantes en Washington Fue llevado a cabo por una joven de 34 años Lolita Lebrón En conjunto con Rafael Cancel Miranda Irving Flores Rodríguez Y Andrés Figueroa Cordero El grupo de patriotas que el primero de marzo de 1954 Sacudió al Congreso de Estados Unidos y al mundo Al denunciar la situación colonial Y reclamar la independencia de Puerto Rico Entran los cuatro jóvenes puertorriqueños al Congreso Siendo Lolita la primera Ella saca de su cartera la pistola Y la bandera puertorriqueña cosida por ella misma Y grita ¡Free Puerto Rico Now! Grito que resonó por todas las esferas mundiales En su arresto, Lolita expresó Yo no vine a matar a nadie Yo vine a morir por Puerto Rico Por esta hazaña, Lolita y sus cuatro valientes compañeros Cumplieron 25 largos años en las cárceles del imperio Lolita fue torturada Dejada y humillada Hasta lo más íntimo de su ser Sin embargo, ni el doloroso encarcelamiento Ni la tragedia familiar, personal Que marcaron su vida Pudieron doblegar jamás su espíritu indómito y firme Su gran fe católica Y el inmenso amor que sentía por su pueblo Lolita tenía 54 años cuando salió de la cárcel Sale de prisión en 1979 Y ya el 23 de septiembre de ese mismo año Regresa junto a sus compañeros a Puerto Rico Y participa en una de las manifestaciones Más grandes jamás celebrada Por la celebración del Grito de Lares Allí fue recibida por la multitud Junto a sus compañeros Oscar, Rafael e Irving Como heroína y héroes de la patria puertorriqueña ¡Gracias! 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 Lolita se reintegró a la lucha patriótica Hasta sus últimos días Descubrió la clave de la salvación de la patria puertorriqueña En la ruta del valor y el sacrificio De la constancia y la resistencia Que la condujo a ofrendar su vida toda Junto a muchos otros patriotas Para garantizar que Puerto Rico algún día Alcanza el sitial que le corresponde Junto a las naciones libres del mundo También se sumó a la lucha por la liberación de Vieques A la lucha por sacar a la Marina de Estados Unidos de Isla Nena Haciendo desobediencia civil Y padeciendo nuevamente cárcel por estos hechos 60 días estuvo en prisión durante el año 2001 La libertad es un derecho inalienable de todos los pueblos La dignidad no reside en el bienestar material Sino en los principios Y el primero entre ellos es la libertad Aquí no tenemos que vivir bajo la bandera de nadie Ya tenemos la nuestra La siguiente generación de prisioneros políticos puertorriqueños Tuvo en Lolita una fervorosa aliada y portavoz En la lucha por su liberación En el año 2001 Creó una actividad cultural y patriótica Llamada la Fiesta del Maíz Su idea era que esta fiesta se convirtiera En la celebración que daba inicio a la Navidad en Puerto Rico Celebrándose el primer domingo de diciembre Combatiendo las costumbres comerciales De penetración cultural extranjera estadounidense Lolita nos hizo un llamado A rescatar nuestras costumbres culturales E impulsar el rescate de nuestra agricultura Con el fin de lograr autosuficiencia alimentaria Lolita pedía que se volviera a sembrar el maíz en Puerto Rico Ya que este es el grano que nos une con nuestras hermanas naciones latinoamericanas Y con nuestros antepasados nativos Lolita Lebrón es probablemente una de las patriotas independentistas Más emblemáticas durante la segunda mitad del siglo XX Y este comienzo del siglo XXI Queremos que todo el mundo sepa Que en Puerto Rico estamos luchando por nuestros derechos como trabajadoras Por un ambiente sano Por las comunidades pobres, marginadas Por la justicia Por la justicia de los presos políticos Por el bienestar de la niñez Por la paz En defensa de la cultura Y de todos aquellos derechos Que pretenden quitarnos constantemente Queremos que todo el mundo sepa Que las mujeres en Puerto Rico Apoyamos Exigimos Y estamos luchando por la independencia de Puerto Rico Su acto heroico Y la fotografía que la convirtió en ícono La marcaron como líder De un comando armado Como mujer que nadie calla Valiente y decidida Como todos los espíritus grandes y nobles Lolita Lebrón tuvo alma de poeta Disciplina de soldado Y la voluntad de hierro De los que se saben instrumentos De una causa superior Vámonos por ingenios Vámonos ya Que nos espera ansiosa Ansiosa la libertad 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 Gracias.